Pero como él no es Game of Thrones... La gente, estoy en una junta con gente importante y de repente... Ah, wait a minute. Uh-oh. Acá te lo pongo desde el principio. Oye, ¿qué piensas de tal promoción con la jefa, con los jefes? Oye, Omar, ¿qué te parece este? Y de repente... Ah, momento. Me está hablando mi mamá. La mamá de los dragones. ¿Qué pasó? ¿Ya pusieron los dragones? ¡Ah! Todavía no, mijo. Estos dragones. Oye, tu mamá, ¿cuál sería su reacción si la pusieras a ver el primer episodio? Me has dado una gran idea. ¡Bola! Este fin de semana, ma. ¡Bola, bola! ¡Má! Este fin de semana... No, bueno, no. En la semana, para platicarlo, voy a ir a la casa de mi jefa a la hora del lonche, a la hora de la comida. ¡Ay, luego a la hora de la comida! Claro. Digo, yo no doy pasos sin huarache. De paso, me echo unos ricos, lo que me prepare. Y le voy a poner la serie, el primer capítulo. A ver si me la aguanta. Documentala. Y va a decir, esas cosas no son cosas de Dios. Hijo, pero ¿qué no son hermanos? Sí, la primera pregunta. Hasta yo lo pregunté, Omar. Oye, pero ¿por qué clolo con la cabeza? ¿Pero qué se no está ya muerto y por qué otra vez? Oye, pero bueno, apérame. Pero son hermanos. ¡Bien! Bueno, tenían que mantener la sangre pura y azul. Claro, como debe de ser. Ah, esta ya la conocemos, mi querida Denise Digital. ¡Bien!